Mi tierra, mi tierra, mi tierra La tierra te duele, mi tierra, la tierra te empuja Mi tierra, mi tierra, mi tierra, la tierra te empuja La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, tierra y sigal La tierra suspira, si no te ve más De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales a cumbanchar Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, tierra y sigal La tierra suspira, si no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces, y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, tierra y sigal La tierra suspira, si no te ve más Si señor Como no Siguen los fregones La melancolía Y cada noche junto a la luna Sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo Tiene un tejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Y esa canción que sigue entonando Corre en la sangre y sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, tierra y sigal La tierra suspira, si no te ve más La tierra se siente entera, se siente con ansiedad Es el alma que la sueña y que no puede olvidar Tú ves, la tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás Tiene tierra Tiene tierra Tiene tierra Tiene tierra Tiene un cajido, tiene un lamento Tiene tierra Nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos Tiene tierra Tiene tierra Oigo ese grito Tiene tierra Dime el recuerdo Tiene tierra Corre en mi sangre Tiene tierra La llevo por dentro como no Tiene tierra Tiene tierra Tiene tierra Tiene tierra La llevo por dentro como no Tiene tierra Tiene tierra Tiene tierra Música Mi tierra, 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 mi Mi tierra, siguen los pregones, mi tierra, la melancolía, mi tierra, cada noche junto a la luna, mi tierra, la giro entonando el sol, mi tierra, cada calle quema mi pueblo, mi tierra, de un cajero tiene un lamento, mi tierra, la nostalgia de su voz, mi tierra, me llega con fuerza al corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te empuja, tierra y sigal, la tierra suspira si no te ve más. La tierra te duele, la tierra te da, la tierra suspira si no te ve más. La tierra te duele, la tierra te debe más.